Bueno, Zeta, Santi, ¿cómo se siente después de esta semifinal con Cuyo? No, la verdad, amargados, no esperados, yo personalmente no esperaba este resultado, desilusionado, la verdad mal. Sí, mucha bronca, dejamos todo y no se nos dio, ninguno teníamos fe de que podíamos ir a la final, pero es así, se puede dar o no se nos puede dar, dejamos todo y estamos tranquilos con eso, pero bueno, un elastio. Santi, si iban 6 a 0 frente el primer tiempo, ¿qué pasó en ese inicio del segundo que Cuyo no todos traes? No, creo que ellos entraron muy despiertos, supieron aprovechar las oportunidades, dejamos espacios por ahí, dejamos espacios que ellos supieron aprovechar, nosotros no entramos como estábamos en el primer tiempo, cometimos muchos errores, muchos penales en defensa, pero bueno, son cosas que pasan, así son las cosas y hay que seguir para adelante. Tuvimos, yo creo, 3, 4 amarillas en todo el partido, entonces jugamos con uno menos durante 40 minutos fácil, y es complicado este nivel, que siempre le sobre uno a ellos, pero bueno, fue lo que pasó, hicimos muchos penales, y ahora ya está. Zeta, ¿cómo estuviste en la cancha? Tuviste que defender y mucho, a taclear, a morir más que atacar en este caso. Sí, los entrenadores me pidieron eso, que taclee, que defienda, que el ataque no pasaba nada, si le erraba o algo, a la mitad del primer tiempo más o menos, Toto se lesionó y tuve que ir de win, no jugué nunca, pero bueno, entre Lich, Chobatu y Juli, más o menos me ordenaron. Santi, hiciste mucho para jugar este partido, ¿con qué sensación te deja después de tanta recuperación que le metiste para poder jugar? No, la verdad, yo tenía ganas de jugar los 70 minutos, pero, no sé, cuando fue en el segundo tiempo no me dejó, la verdad, un poco me recrimino, tratar de haber hecho un poquito más. ¿Qué balance les deja a este torneo? Yo creo que un torneo muy bueno, los dos primeros partidos por ahí ganando sobre la hora, pero demostrando que tenemos muchos huevos, este partido no se nos pudo dar igual, teníamos ganas de hacer nuestro sistema y poder ganarlo desde el principio, y nada, ahora, gracias a Dios, tengo una oportunidad más el año que viene y entrenarse todo el año y el año que viene para eso. ¿Santi? No, el torneo, la verdad, es muy positivo, me llevo un grupo de amigos excelente, que sé que van a estar siempre, un día que vaya Marra Plata, que vaya Cucho, van a estar, y mucho aprendizaje a nivel racquístico y a nivel humano, que es por el grupo. Zeta, recién lo decías, vas a tener la oportunidad solamente el año que viene de volver a jugar este torneo y de poner a Marra Plata en el mismo lugar o quizás un poco mejor. Sí, esperemos que este año el grupo 2001 se comprometa en el SEAR, eso lo tenemos que transmitir Maxi, Marti, Juli, yo, Jero, Belpanto y todos los que estuvimos entrenando, y nada, cuando arranque la pretemporada el año que viene o la preparación, transmitir todo lo que es esto y tratar de dejarla lo más arriba posible de vuelta.